Así que, bueno, estamos saludando a Alan en esta tarde de sábado. Hola Alan, ¿cómo andás? ¿Cómo andas? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Qué tal? Que no quede en la nada, Florencia te está saludando en este momento. Alan, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien. ¿Qué tal? ¿Nos podrías contar un poco acerca de Ariel, que es tu personaje, un economista que vive en Nueva York? Contanos un poco acerca de él y por qué regresa a Argentina, así nos introducís en la historia. En realidad es que regresa a Buenos Aires a mi papá, a contarle que quiere ser papá él mismo, ¿no? Para asumir otra etapa de su vida. Y acá, digamos, se desencuentra un padre que está ausente, pero que paró esa ausencia para cuando llegue el hijo, esté cómodo, ¿no? Y bueno, en ese desencuentro él se encuentra con... Perdón, que use tanto encuentro, ¿no? Pero el personaje de él se encuentra con el barrio, con las tradiciones que un poco lo alejaron del padre. Y este padre que vos decís que es ausente, a la vez es toda una figura, ¿no? Porque es muy reconocida en Once, dentro de la comunidad judía, juega un papel muy importante. Entonces, ¿cómo dirías que sería la relación padre-hijo? ¿Cómo? Perdón, lo último lo escuché. ¿Cómo dirías que es la relación padre-hijo en este contexto? Y es una relación, digamos, el padre es un tipo que ayuda a todo el mundo, ¿no? Dentro de la perspectiva y en el barrio, es muy conocido, y él justamente no tiene ayuda del padre. Es como si el padre está para ayudar a todos, pero lo que parecería más fácil que es ayudar a un hijo no lo hace. No sé, siempre digo que es muy fácil, por ejemplo, compartir una publicación en Facebook sobre alguien que necesita ayuda, que ir a cambiarle el pañal a un tío, ¿no? Sí, exacto. Es una cosa que parece una boludez y cuesta menos ayudar a uno que no conoces. Quiero decir, la relación que tiene con el padre, eso es vital. Él vuelve acá justamente porque está distanciado, porque se distanció el padre de todo ese pasado que no le va a tanto ver que el padre está presente para todos, menos para él. Y tu personaje, Ariel, también al mismo tiempo que tenía distancia con el padre, ¿lo hacía de su propia religión o eso lo fue manteniendo en Nueva York? No, no, no. Justamente también está un poco distanciado de todo eso. Es como si él hubiese crecido acá en el 11 y todas las tradiciones. La idea es que el personaje es como si a los 20 se ha ido y perdió un poco todo el rumbo de eso. Un poco se encuentra con todo eso y además del padre y toda la historia. Hola, Andra. Te saluda Matías acá desde que no quede la nada también. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. Primero, felicitarte por la película. Tuve la oportunidad de verla y es muy buena. Retrata muy bien lo que es el barrio de Once. Y precisamente ahí va mi primera pregunta. ¿Cómo fue el rodaje? Porque se nota que hay mucha gente real, más allá de actores y demás. ¿Cómo fue la experiencia de ese rodaje en un barrio tan reconocido por los argentinos? La experiencia fue muy real. Casi todo lo que se ve, el contexto de la historia es real. El barrio de verdad, no cortamos la calle, ni hubo extras. La mayoría es lo que se ve de verdad. Los personajes que están en lo que se ve, que es la fundación, casi todos son personajes reales. Gente que de verdad está carenciada y que necesita ayuda. Y bueno, me nos pareció... A Burman, por ejemplo, le pareció que era imposible representarlo con actores. Es eso de verdad que está pasando. Así que la experiencia fue increíble. Y la verdad es muy divertido también, por algunas razones como caminar por Once y medio de incógnito, porque la película está filmada de una manera medio documental, donde nadie sabía que estábamos filmando una película. Claro. Así que fue muy divertido eso. Y a vos, el papel para interpretar precisamente a Ariel, como decía Flor antes, te llegó, hiciste un casting. ¿Cómo fue el proceso para interpretar a Ariel? Que tenía contacto... No tenía contacto con Burman, pero él había sido parte de la producción de una película que yo hice que se llamaba Master Plan. Sí. Y no, la verdad es que no hice casting. Fue que él me contactó cuando tenía este proyecto. Le había interesado trabajar conmigo. A mí, obviamente, me había interesado trabajar con él. Y surgió de ahí. No hubo más que un llamado y ganas de trabajar. Y la película se centra mucho también, que está bueno destacar, en esto de la importancia de la infancia, ¿no? De recordarla de la infancia. ¿Qué cosas a vos, como Alan Zabag, más allá del personaje, seguís practicando, que hacías de chico, ¿no? ¿Qué costumbres no perdiste, por así decirlo? Comer. Principalmente comer. Como un niño. Es lo único que no perdí. Después, no, en general soy un tipo que se desapeó un poco del pasado. Sí. No sé, me cuesta mantener algunas tradiciones, pero no tengo algo que me marque así, como cosa de la infancia, que lo uso actualmente. Podemos hablar de cosas, como te digo, más de chiquitín, digamos, como la pasión por el fútbol, por algo, cosas así, pero nada importante más que eso. Claro. Y, Alan, con respecto al papel que juega Julieta Sibelberg, su personaje, que ella toma un voto de silencio, tengo entendido. Sí. ¿Cuál sería, justamente, su relación para con tu personaje en que lo ayude a desenvolverse? No, la verdad, el personaje de ella, digamos, está también en una duda de si creer o no. Mi personaje está buscando creer en algo y ella está entrando en duda, digamos, una persona que cree, pero que justamente está dudando sobre eso. Y él, creo que cuando se cruzan, cada uno se necesita a sí mismo para confirmar esas dudas que tiene cada uno. Uno entra y el otro sale, casi. Eso es lo que sucede, más o menos. Sí, Alan, como para ya ir cerrando, Alejandra te pregunta. Sí, Alejandra. Bueno, te consulto. ¿Hubo alguna escena en particular que vos digas, bueno, esta escena me llega mucho, me pegó mucho o me...? Perdón, perdón, te corto un poquito. ¿Cómo es? Si hubo alguna escena que vos, o sea, te hayas llegado mucho, que te hayas identificado mucho con tu personaje y te pegó o te haya costado demasiado, o sea, más que las demás, digamos. No que me haya costado, pero sí que me pegó de un lado distinto. Hay una escena donde vamos un comedor solidario, donde hay, bueno, justamente también Verdad, que es un almuerzo de, no sé, como 400, 500 personas. Y la verdad que eso sí, por ahí, no es que lo haya sufrido, sino que me pegó de un costado distinto al resto de la película. Nos senté a comer con gente que de verdad necesitaba comer o con gente que necesitaba cariño, porque hay un montón de gente que va a buscar comer con alguien, ¿no? Gente muy sola. Había como un ámbito muy cálido y muy emotivo en las grabaciones, ¿o cómo era? Sí, sí, había una mente muy indigno. Bueno, en esa escena justamente fue muy sigiloso el trabajo, porque no se tenían que dar cuenta también que estábamos filmando la película, sino que se veía de verdad lo que estaba pasando, como lo dije antes. Y sí, para mí fue una escena fundamental y por suerte fue al principio de la película, lo cual me cargó de emotividad para el resto de la filmación. Y en cuanto a los proyectos, ¿no?, que ya llegan este año porque estamos en el 2016 avanzándolo, estamos enterados de que vas a formar parte, precisamente ya formaste, que se va a estrenar la película de Adrián Suárez y Valeria Bertuccelli, y a su vez una dirigida por Daniel Hendler. ¿Nos podés adelantar algo de estos proyectos? Sí, la de Suárez es una comedia muy divertida, con Valeria Bertuccelli también, como dijiste, es una comedia divertida del mundo de los actores, es muy interesante la película y a mí me pareció de verdad muy divertido el guión. Yo hago una participación de tres o cuatro escenas nomás, pero es una intervención muy, muy, me la pasamos muy bien haciendo la película. Y la película de Dani Hendler es como una comedia política sobre un empresario que se quiere volcar a la función pública y se rodea de una serie de asesores para definir su campaña. Y también es muy particular el tono y me encantó trabajar con él como directora. Claro. Y Alan, te hago otra consulta, con respecto a la película, habiendo sido elegida para abrir la sección panorama, como habíamos estado hablando antes, en el Festival Internacional de Cine en Berlín, vos acabás de venir de allá, viniste hace un par de días, ¿cómo se sintió estar allá y tener el honor de que la película justamente estuviera para inaugurar? Se sintió tal cual lo tenga pensado, como muy inesperado. Fue una emoción muy grande, lo viví con mucha emoción, no sé, era un lugar que obviamente como actor lo conocía y soñaba en algún momento estar ahí, o en canso, o en los Oscars, como tiene uno cada uno. Sí, claro. Y este lugar era, la verdad que lo viví con mucha, mucha felicidad y viviéndolo por dentro, viste, no estuve como, ni siquiera saqué fotos casi. No, me concentré en vivir lo que estaba viviendo, que era increíble. Sí, nos imaginamos. Bueno, Alan, desde acá te estamos ante todo felicitando, agradeciendo por hablar con nosotros. Muchas gracias. Y saludando, que tengas un buen fin de semana y nos estaremos hablando. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.